Good morning, everybody. This is the second part with third A. Today is 25, October 2021. Ok, le voy a enseñar. Vamos a hacer este jueguito. Who took the cookie from the cookie jar? Sofia took the cookie from the cookie jar. Sofia, are you hungry? No. No? You don't hungry? Ok. Ok, ahora tú, Sofia, el que le voy nombrando, Sofia, tú haces el mismo jueguito, indicas cualquier nombre de tus compañeros, ok? Vamos, Sofia. Who took the, sígame. Who took the cookie? Who took the cookie? From the cookie jar? From the cookie jar. Ok, diga el nombre de algún compañero o compañera. Elizabeth. Elizabeth took the cookie from the cookie jar. Are you hungry, Elizabeth? No. No? Ok. Vamos, Elizabeth. Who took the cookie from the cookie? Took the cookie? Took the cookie? From the cookie jar? From the cookie jar? Ok, indica el nombre de sus compañeros. Jeremy Condor. Jeremy Condor took the cookie from the cookie jar. Ok? Are you hungry, Jeremy? Está hambriento? Jeremy? Jeremy, cuando se fue al baño. Ya, ya se hallo. Ok, ok. Entonces otro, Elizabeth. John Chacha. John Chacha. John Chacha took the cookie from the cookie jar. Are you hungry, John? Are you hungry, John? No. No. No, no está hambriento. Sí, porque ustedes ya tuvieron receso, ¿no es cierto? Vamos, John, síganme. Who took the cookie? Who took the cookie? From the cookie jar? From the cookie jar. Diga el nombre de alguno de sus compañeros. Anthony Rodríguez. Ok, Anthony Rodríguez. Anthony Rodríguez, are you hungry? Está hambriento? No. No. Ok, vamos, síganme. Who took the cookie? Who took the cookie? Anthony, síganme. No, parece que no está. Ok, chicos, vamos a trabajar. Let's go to work. En el chat está la página. Abra su libro 2A. Abra su libro 2A. Y vamos a trabajar en la página número 26. En la página número 2A. ¿Y vas a jugar el cookie? En el cookie. Lueguito de hacer esto, ¿ya? Primero vamos con esto y luego con el cookie. Ok. Vamos, chicos. Y me dice, 26, la unidad se llama, do you have long hair? ¿Tienes cabello largo? Vamos a preguntarle a una niña. Vamos acá. Ok. Where is her? Micaela, do you have long hair? Do you have long hair, Micaela? ¿Tienes cabello largo? Yes or no? Yes, I am. Yes, very good, very good, very good answer. Ok. La niña manzana. Do you have a long hair? ¿Tienes cabello largo? ¿Tienes cabello largo? Yes, you have. Very good. Ok. The teacher, the teacher has long hair. La, la profe tiene cabello largo o corto. What do you think? Long or short? Corto. Ok. Short. Short. Very good. Ok. According to this, de acuerdo a esto, vamos a ver un video. Vamos a ver. Ponga mucha atención al video. Vamos a ver. Este ya es la unidad número tres. Y vamos a tomar. La puede tomar. Ok. Lueguito ya que regresemos. Vamos a trabajar en el libro y ya le. Ok. Ahí, chicos. Vamos. ¿Tienes cabello largo? ¿Tienes cabello largo? Yes, I do. I have long hair. Lo mismo que usted tiene aquí, tiene en el video, tiene en el libro. Mire, otra vez le voy a poner, por favor, solo actívenme el micrófono si tiene alguna pregunta. Ok. If you have any questions. No, no queremos que le diga el ok de este. No, no, no. Solo cuando yo le diga. Ok. Ok. Obsérvenme. También estamos en la página 26. 26. Page number 26. Ok. Do you have long hair? Yes, I do. I have long hair. Ok, miren lo que dice aquí, chicos. Do you have long hair? Le pregunta la mamá. ¿Tienes cabello largo? ¿Tienes cabello largo? Yes, I do. Sí, lo tengo. I have long hair. ¿Y en qué lugar estarán? ¿En qué lugar? ¿De acuerdo a Libra estarán en una panadería, en una bakery? Están en la peluquería. Están en la peluquería. Están en la peluquería. ¿En la peluquería? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se comprará pan? ¿Se comprará? ¿Qué se hace? Se hace el cabello. Se hace el cabello, se corta, se arregla. Ya, listo, se corta, se arregla las mamás, se van a pintar las uñas, se van a maquillar, se van a cortar, también hay barbería para hombres, se cortan el cabello, se lavan el cabello. Ok, vamos a ver, let's go to work in the page number 27. Vamos a trabajar en la página 27. Y vamos a ver las diferentes cortes y colores de cabello. Tami, you have a question. Tami, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora, buenos días. Disculpa que le interrumpa, soy la mamá de Tami. Ya, en este momento nos acaba de llegar la luz. No sé si la profesora le comunicó que estuvimos sin servicio. Ajá, sí, están en... Mi pregunta es... You have the different style line. Hair. This is hair. Esto es cabello, chicos. Todos. Hair. Hair. This is a hair. Look. Hair. Hair. Okay, it's my hair. Okay, my hair, no, it's... Long. Long. Largo. Long. Largo. Okay. That is long hair. Short. 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 Corto. Sí, long. Estamos viendo puestos. Upside. Long. Largo. Short. Corto. Again. Curly. 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 Rizado. Curly. Rizado. Okay. Straight. Straight. Liso. Straight. Liso. Okay. Braided. Braided. Trenzado. Braided. Braided. Trenzado. Okay. Blonde. Blonde. Rubio. Dark. Dark. Oscuro. El cabello negro. El cabello negro. Y usted tiene más. Red hair. For example. Red hair. Cabello rojo. Brown hair. Cabello castaño. Black hair. Cabello negro. Y usted ha visto ahora. Que están a la moda. Que algunos se pintan de orange hair. Yellow hair. Blue hair. Okay. We have a lot of styles. Tenemos muchos estilos. Okay. Vamos a ver. Let's go to see one by one. Vamos a ver uno por uno. Hair. Hair. Repita Jeremy. Hair. Repeat Jeremy. Hair. Open your microphone. And repeat. Jeremy Condor. Repita. Hair. 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 ¿Y qué ha sido hair? Cabello. Cabello. Very good. Vamos. Next one. Tamiya. Repeat please. Long. 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 ¿Qué será long, Tamiya? ¿Qué es long? Largo. Very good. Long. Largo. Jair. Thank you, Tamiya. Jair. Short. Short. Very good. Short. ¿Qué será short, Jair? Corto. Nice. Very good. Ajá. Vamos con Ismael o Zuriaga. Curly. Curly. Repeat. Curly. 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 ¿Qué será? Cabello. Churón o rizado. Mire que ahí la niña tiene rizado. Curly hair. Ok. Curly. Very good. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Benjamín Ruiz. Straight. 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 ¿Qué será straight? Liso. El cabello liso. Liso, liso, liso. ¿Ok? Liso. Liso. Brianna. Repeat, please. Braided. 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 ¿Qué será braided? Braided. Braided. Trenza. Trenzado. Ok. El cabello hecho trenza. Vamos, Katia. Repeat, please. Katia. Blonde. 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 Ok. Vamos con Matías Torres. Dark. 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 ¿Qué será dark? Oscuro. Cabello. Oscuro. Oscuro. Dark. Dark. Ok. El color negro se dice black. Black. Oscuro y el negro. Sorry. Ok, black. A ver, chicos. Ok. Voy a dejar de compartir un segundo. Rise your hands. Me voy a describir yo por puntos extras. Me alza la mano. Escúcheme a mí. Primero, escúcheme a mí. First, pay attention to me. Escúcheme. Y voy a describir mi estilo de cabello. Ok. Primero me escucho y luego alza la mano. Ok. Good morning. My name is Betty. I'm describing my hair. Voy a describir mi cabello. My hair is short. My hair is short. Is straight. Is straight. And is dark. Tres características. My hair is short. Pequeño. Ok. Is straight. Es liso. Is straight. And is dark. Y es negro. That's it. Tres características. Rise your hand if you want to participate. Alza la mano si quiere participar. No me active micrófonos. Solo alzame. A ver, Christopher y Jeremy. Vamos. Christopher, Jeremy, Micaela, Milan, Brianna. Vamos, chicos. Yo les anoto sus puntos extras. Vamos, chicos. Aquí tengo. No me baje la manito. Déjenme alzada a los que quieren participar. Tengo 10 participantes que quieren. Ok. Puntos extras. Extra point. Verá que estos puntos extras, por ejemplo, les sirven para, supongamos que usted se saca un 7. Si tienen puntos extras, tiene 8. Y si tiene puntos extras acumulados, tiene el 10. ¿No es cierto? Vamos con Christopher Tapia y voy anotando puntos extras. ¿Listo? Mire, aquí tengo mi libretita y aquí están los nombres de los que quieren participar. Christopher, vamos. Christopher Tapia. Ok. Open your microphone. What? Ok. A ver, describa su cabello. Usted tiene el vocabulario en su libro. Tiene el vocabulario en su libro. Vamos. My hair is short. My hair is black. Is black. Very good. Ya me diste una. Faltan dos características. Y short. Es corto. Es corto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. ¿Y una más? ¿Hasta aquí otra? Estrella. 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 Listo. Ok. ¿Cuánto me puso, profe? Ya le digo, Elizabeth, sí, sí te saliste, ya te volví a... Es que, profesor, me apagó la batería. Ok. Ok, vamos, mírenles a tus compañeros que estamos haciendo. Jeremy Condor, ahora le toca el turno a usted, ¿ok? Jeremy. My hair is black, is short, short, two, and straight. Straight, straight. Very good. Thank you. Micaela Zapata, vamos with you. Let's go with you, Zapata, Micaela. My hair is long, my hair is straight, my hair is dark. Very good. Puntos extra les estoy poniendo, ¿ok? Vamos, con Brianna Zuleta, estoy en orden. Todos van a participar de los que alzaron la mano. Brianna. Sí, teacher. Ok, vamos a describir. My hair is... Ok, Brianna, parece que... Damián Yar, mientras Brianna se prepara, Damián Yar. Present. Ok, vamos a describir su cabello. My hair is... My hair is... 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 Yes, is, no, and, they are your hair. Is short, yeah, straight, and... Y negro, ¿cómo se dice? Ahí tienen el vocabulario de la página 27. ¿Cómo se dice? Very good, black. Ok, thank you so much. Class one. Punto extra. Vamos con Sebastián Córdoba y luego Aaron Jacome. Vamos, Sebastián. My hair is... My hair is... Short. Short, one. Corly. Corly, ok. Dark. And dark. Very good, last one. Aaron Jacome. My hair is... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ajá, su cabello es... Su cabello es... Ahí en la página 27 tiene los vocabularios. ¿Qué es tu cabello? ¿Cómo es? I'm sorry. I'm sorry. Yeah, straight. ¿Qué más? I'm sorry. Ok, short. Short. Y negro. How can I say negro? Very good. Plus one. Ok, very good. Vamos con Janina Ocaña. Thank you, Aaron. Thank you. Vamos, vamos a describir su cabello. My hair is... My hair is... ¿Cómo es su cabello? Black. 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 Ajá. Braille. Ok. Straight. Black, straight. Y... Long. Long hair. Y muy largo. Very good. Vamos siguientes, chicos. Torres Matías. Torres Matías. Ok. My hair is... Present. Vamos a describir su... Straight. Straight. Ok. Top. Ok. Ok. Short. Ok. Benjamín Ruiz. Dark. Dark. Benjamín Ruiz. Ok. Torres. Descríbanos su cabello, por favor. Bien, Azulet ya está preparada. Ok, ya le doy la palabra. Vamos, Benjamín Ruiz. ¿Cómo es su cabello? Descríbanos. Usted tiene en la página 27 el vocabulario. Vamos. Short. 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 ¿Qué más? Short. What else? Black. Black. Black hair. Cabello negro o brown hair. Brown hair. Brown hair. Brown hair. Brown hair. Ok. ¿Y qué más? Una característica le falta. ¿Es rizado o es straight? Curly or straight. 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 Cabrera Jair. Ok. You. Present. Ok, describe your hair. Describe su cabello. Short. 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 ¿Qué más? Corto? ¿Qué más? Negro. Black. Black. Very good. Black. Mm-hmm. ¿Y es rizado o es liso? Curly or straight? Es. Oh, straight. Ok. Alejandra, ¿qué are you? I have a short. Ok. Black. Black. Straight. Very good. Thank you, Alejandro. Luz Uriagan. Present. Ok. Describe your hair. Describe su cabello. Black. Black. Mm-hmm. Short. Short. Mm-hmm. Curly or straight? Straight. Mila Minga. Present. Ok. Describe your hair. Describe su cabello. Mi cabello es de color black. Black. What else? Mi cabello es de color black. color color, I say, es un risado. Carly. 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 Uh-huh. Y... Short. Short. Y son. Short hair. Andrea Marcillo. Andrea Marcillo. And the profe. Describe su cabello. My hair is... My hair is... Black. Black. Short or long? Corto o largo? Short or largo? Short or largo? Long. Okay. And straight. And Elizabeth Rodriguez? Elizabeth, are you there? Present. Okay. Describa su cabello. My hair is long. My hair is brown. My hair is braided. Very good. Braided. Trenzado. Very good. Nice. Okay, chicos. Vamos a seguir. Muy bien. Ahí tienen los puntos extras los que quisieron participar. Vamos a escuchar y en el ejercicio de abajo me dice, listen and number, escuche y ennumere one to five, del uno al cinco. Okay? Solo debe escuchar usted y yo le pongo ahorita el audio. Vamos y va a describir en el audio, va el, la persona que va a hablar en el audio, va a describir. Yes? A Brianna, a Brianna no le tomó. Okay, Brianna, oímos esto y te tomo, ya? Me hace acuerdito, ya? Ya he dicho. Okay. Vamos a escuchar. Page 29. Exercise. Listen and number one to five. One, she has short dark hair. Okay. Solo vaya a escuchar usted. Two, he has short hair. Three, she has long straight hair. Four, she has long curly hair. Five, she has short curly hair. Okay. Vamos otra vez, chicos. Okay? Y en la tercera vez va a ser conmigo. Page 29. Exercise. Listen and number one to five. One, she has short dark hair. Two, he has short hair. Three, she has long straight hair. Four, she has long curly hair. Five, she has short curly hair. Okay. Vamos a hacer de nuevo y vamos a ver la primera. Number one. Page 29. Exercise. Listen and number one to five. One, she has short dark hair. She has short dark hair. ¿Cuál será la número uno, chicos? De acuerdo al audio. No, no sabemos. La niña con el pelo corto. Very good. La última niña. Entonces, en la foto de la niña que está con el cabello corto y con el cabello negro, ponga la uno. Number one. Ponga uno en la niña que está con el cabello negro corto. Long, dark hair. Okay. Seguimos. Let's go to continue. Two, he has short hair. He has short hair. Él tiene cabello corto. Él tiene cabello corto. ¿Cuál será? La dos. El niño. Very good. El niño. El niño. Very good. Está con la bandera. Ahí ponemos el dos, profe. Sí. Ponga el número dos. La bandera y está la niña. Ponga el número dos. El que está la niña. El niño. Solo hay un niño. Solo hay un hombre. Por eso ponga ahí el número dos. No, hay dos, profe. No, solo hay un niño. Solo hay un niño. ¿Ok? Hay uno que está como chico. No, no, no. Ok, sigamos, chicos. Vamos. Three, she has long, straight hair. She has long, straight hair. La niña con la chaqueta roja. Bien. Eso no puede repetir. A ver, sigamos. Mire, dice. No sé qué página. Ella tiene, ella tiene cabello largo. Ella tiene cabello largo, rubio y liso. Ella tiene cabello largo, rubio y liso. Ahí va a poner el número tres. Number three. Repito los números. Number one. Número uno. La niña que está con el cabello negro corto. Número dos. El niño rubio que está con el cabello corto. Two. Número tres. La niña que está con la chaqueta roja, el cabello largo y liso. ¿Ok? Vamos al siguiente. Four. She has long, curly hair. She has long, curly hair. Ella tiene cabello largo, rizado, cabello largo, rizado y rubio. Entonces, vamos a poner cuatro en la chica que tiene el cabello rubio, rizado y largo. Y el número cinco, and the number five, y el número cinco, me va a quedar para la bebé. ¿Ok? Five. She has short, curly hair. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Let's go to repeat. Dígame. La niña que está con la chaqueta, la chaqueta roja, es el número tres. Ok. Voy a seguir repitiendo, ¿ok? Vamos a repetir. Y ya le pongo ahí en el número. Page 29. Exercise. Listen and number one to five. One. She has short, dark hair. Two. He has short hair. Three. She has long, straight hair. Four. She has long, curly hair. Five. She has short, curly hair. Ok. Entonces, me quedaría de esta manera. La primera foto, the first picture, es el número tres. La primera foto es el número tres. La niña que está con rojo es el número tres. ¿Ya? La siguiente niña es el número cuatro. La siguiente chica que está con el cabello, el cabello rizado, es el número cuatro. La bebé, la bebé, la bebé, es el número cinco. La bebé con cabello rizado, es el número cinco. El niño rubio, es el número dos. Y la niña que está con cabello negro, es la número uno. Ok. So, with this explanation, see you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Brianna. Profe, profe. Brianna, dime, dime. Brianna. Bye, bye. A ver, teachers. 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 Bye, bye. Bye, bye. Dime, Brianna. A ver, Brianna. A ver, black hair, long hair, strong hair. Straight hair. Elizabeth, you tell me something. Tiene que decirme algo, Elizabeth. Excuse me. Tenemos que tomar la foto de la página 27. No. ¿27? No. Solo lo que yo le digo. Solo tiene que subir la carátula. ¿Sí? En la carátula. Ok, bye, bye. Ahora sí le activo. And bye, bye, everyone. Bye, bye. Bye, bye, teachers. Bye, bye. Bye, bye, teachers.